De acuerdo con la información, este sábado los campesinos que durante más de 30 días se mantuvieron en ceste de actividades en el Magdalena Medio, evaluarán con los entes gubernamentales un plan loquístico para retorno a sus tierras. Este acuerdo ha sido fijado luego de las múltiples reuniones donde plantearon seguir en diálogos pero sin los puntos de concentración. De concertar el regreso podría darse este domingo.